C7, protección civil. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a ver cuáles son las condiciones del nevado de Colima después de que se presenta la primera nevada, porque esto es lo que lleva a la recomendación de ir o cuándo ir al nevado. ¿Cómo es la condición física? Claro, primero que nada vamos a preparar nuestro viaje. Es importantísimo tener ya planeado este viaje, aunque dice mucha gente, me va a dar risa porque dice nosotros planeamos nuestro viaje y protección civil no nos deja entrar. Prácticamente no es cuestión de protección civil, es cuestión, bueno, es cuestión de protección civil, pero no de la unidad estatal, sino es cuestión de la seguridad que se le debe de brindar a la gente que visita el Parque Nacional. Esto es, llegan a la parte alta del Parque Nacional, no traen llanta de refacción y ya se poncharon. No traen combustible, ya se quedaron sin combustible, se quedan sin frenos. Llegan, no traen ropa seca, por ejemplo, que se puedan cambiar porque ya se la mojaron por estar jugando. Entonces son pequeñas situaciones que altera todo un operativo. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros esos recursos para estarlos facilitando. A ver, vamos a enlistarlos. Llanta de refacción. Primero que nada, vehículo en buen estado y debe de ser un vehículo apto para brecha. No, de ninguna manera se va a permitir el acceso a vehículos minivan. ¿Por qué? Porque son vehículos pesados, son vehículos para 8 o 10 personas y la gente le avienta hasta 15 personas. Son vehículos automáticos, son vehículos que tienen rodado para carretera, no hay agarre. Tenemos pendientes con inclinaciones hasta 18 grados, o sea, definitivamente son pendientes mucho, muy pronunciadas y prolongadas, que de alguna manera son 17 kilómetros del rancho milanés, que es el acceso a lo que es el acceso al Parque Nacional Nueva de Colima. El problema ya es el regreso. Primero, tenemos pisos mojados, no hay buen agarre. ¿Por qué? Porque son tracciones delanteras. Segundo, los vehículos pegan, quedan empuentados. ¿Por qué? Porque se hacen zanjas precisamente por los vehículos 4x4 que suben. Entonces, un vehículo para brecha en buenas condiciones es el apto para subir a ese Parque Nacional. ¿Sobre la ropa? Sobre la ropa, ropa abrigadora y de preferencia colores contrastantes de la naturaleza, verdes, colores caquis. Todo lo que sea fluorescente, por ejemplo. Sí, que sean fluorescentes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Blanco? ¿Blanco no? Porque si está nevado se nos va a camuflajear. Exacto. Entonces, para poder ser ubicados e identificadas estas personas que se salgan a caminar por alguna de las veredas que no deben de hacerlo y se llegan a perder. Entonces, es importante eso. Han de decir, bueno, pues ustedes andan de verde y color caqui, pero nosotros allá arriba usamos chalecos reflejantes, chalecos fluorescentes, ropa acorde a la naturaleza, pero de forma contrastante. ¿Por qué me dice que tienen que llevar ropa extra? ¿Por qué? Porque cuando llegan sobre todo los pequeñines empiezan a jugar sobre la nieve. La nieve no es otra cosa más que agua solidificada. Entonces, en la fricción, en el deshielo de ese lugar se empapan los zapatos, lo que son los calcetines, los pantalones. Entonces, la temperatura ya es muy baja. Hemos tenido temperaturas hasta de 4 o 5 grados bajo cero. Mientras estamos activos no hay ningún problema, pero cuando ya nos quedamos estáticos, el cuerpo empieza a bajar su temperatura. Y ahí empieza a entrar a un problema ya físico, que eso nos lo irá a comentar el médico. Más adelantito, exactamente, para que les diga qué es lo que deben de hacer. Entonces, es importante guardar la temperatura del cuerpo y por eso hay que llevar cambios de ropa. Si son pequeñines, yo recomiendo llevar hasta 3 o 4 cambios de ropa porque los empiezan a cambiar. No es como cuando va uno a la alberca. Los cambios de traje de baño los tiene secos y nomás comen y van otra vez a la alberca. Exactamente. Entonces, ellos descansan un ratito, vuelven a agarrar energías y vuelven a la alberca. Sí, claro, no los puedes tener ahí, no los puedes retener. Ahora, hay otro llamado de atención a toda la población que acostumbra ir y que va a ir esta temporada decembrina, o esta temporada de invierno, que es, hay una alta actividad volcánica por parte del volcán El Colima que está activo. Hay que recordar que el nevado es el que ya no hay actividad, pero es volcán también, ¿no? ¿Qué pasa ahorita cuando hay tal actividad y que está tan cerquita uno del otro? Bueno, es uno de los volcanes que está muy monitoreado, El Colima, por parte de investigadores, tanto de universidades de Guadalajara como de la Universidad de Colima, están pendientes de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, ellos están informando periódicamente a la Unidad Social de Protección Civil, tanto del estado de Colima como del estado de Jalisco, de cuál es la actividad y cuál es el comportamiento probable de este volcán. Nosotros como autoridades debemos de velar por la seguridad de las personas que visitan el Parque Nacional. Tomando en cuenta que hay una poligonal de 8.5 kilómetros, que es una zona de restricción total a toda actividad, tanto turística, laboral, de esparcimiento, etcétera, etcétera, el Parque Nacional está dentro de ese polígono, o dentro de esa poligonal, estamos a 5 kilómetros. Sin embargo, es un atractivo natural que teniendo los cuidados y haciendo la prevención correctamente, pues no va a suceder absolutamente nada. Cuando el volcán tiene una actividad y que la persona que se dedica a la observación nos informa que podemos tener una explosión, entonces no dejamos subir absolutamente a nadie para evitar... ¿Y si ya hay alguien arriba? ...lo evacuamos. ¿Que en el 2013 me comentaba suceder? En el 2013, así es. En el 2013, los primeros días del 6, 9, no recuerdo bien la fecha, tuvimos una explosión y tuvimos que evacuar a la gente. Mientras una explosión sea completamente vertical, no va a haber ningún problema. Es muy posible que, de acuerdo a los vientos, podamos tener arrastre de ceniza volcánica y de alguna manera un cubrebocas, un paleacate, una bufanda, nos puede evitar o puede evitar que nosotros absorbamos esta ceniza. Sin embargo, si es una explosión que vaya dirigida o que el tiro parabólico vaya más centrado hacia uno de los flancos y ese flanco es el nevado de Colima, perfectamente pueden llegar a 5 kilómetros balísticos y esos balísticos nos pueden afectar o nos pueden matar hasta una persona. Entonces, por eso es importante que la gente que vaya a subir este año tome bien en cuenta y que esté muy al pendiente de todos los comunicados de la unidad estatal y de la gente que vamos a estar ahí trabajando precisamente por la seguridad. Los medios de comunicación, como el de ustedes, es importantísimo que estén enterados de si se puede subir, si no se puede subir, cuáles son las condiciones del parque, cuáles son las condiciones del volcán de fuego. Que las autoridades de protección civiles estamos al pendiente emitiendo boletines informativos y estamos dando información precisamente para que la gente esté enterada. Y que lo siga a través de Twitter también es muy interesante porque siempre se está usted enterando de todo lo que está sucediendo al momento. Así es, definitivamente. Entonces, eso es mucho muy importante. Yo lo mencionaba hace un momento, las redes sociales son un punto importante para nosotros, para los investigadores, para nosotros. Ahora, claro, y no solamente si va a ir al volcán. Recuerde que hay nevadas y que hay granizadas en todo el estado. Claro. Aquí en la zona metropolitana también y eso cambia las condiciones de los caminos y de los lugares a donde vamos de visita y que no estamos acostumbrados a ubicar, a reconocer cómo es el comportamiento climatológico, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas que se van a trasladar en esta temporada de vacaciones? Bueno, prácticamente hay que tomar en cuenta y observar las condiciones climatológicas, ¿no? Obviamente, si tenemos bajas temperaturas, pues hay que llevar ropas abrigadoras. En el hogar es algo muy importante, por ejemplo, cuando prenden anafres o prenden algún otro tipo de calentadores, los incidentes que se pueden presentar por incendio y sobre todo las intoxicaciones por los monóxidos o los dióxidos, que de alguna manera eso llega a matar a las personas, ¿no? La temporada navideña, que es importante también, las luces, o sea, son cosas que nosotros debemos de prevenir en ese aspecto. El tener una ventana donde tengamos filtración de aire o de aire frío, pues hay que poner algún trapo para evitar precisamente que entre eso. Sacar a los pequeños, sobre todo con bufandas, gorro, bien abrigados. En las escuelas, importantísimo que se observe la temperatura para evitar precisamente algún problema respiratorio por hacer actividades físicas, ¿no? Si se nos llega a juntar una nevada con una cabañuela, una granizada con una cabañuela, que hay que explicar a la gente, la cabañuela son las primeras lluvias que se registran en El año pasado, a mediados de diciembre tuvimos cabañuelas y tuvimos nevadas. Prácticamente se viene la cabañuela, se viene la baja presión y la baja temperatura y es lo que nos genera las nevadas. Muchas veces nos las da como pequeños granizos y muchas veces nos las da como copos de nieve, como lo vemos en la televisión. Eso es lo más bonito, pero a final de cuentas nevadas es nevada y en cuanto se viste el volcán de Blanco, pues la gente entra y se va. Y es importante, Trini, recalcar y mencionar que en la primera nevada no se puede dejar subir a la gente. ¿Por qué? Porque necesitamos valorar. ¿Qué es lo que sucede? Con el peso de la nieve, los pinos, que son los que bordean el camino, se empiezan a bajar. Y muchas veces es tal y la antigüedad de este pino que llega a romper ramas y podemos tener incidentes. Incluso te puedo comentar que hemos ido viajando en camionetas y no puedes, o sea, no pasas por las ramas, los pinos están completamente caídos. Entonces, precisamente por eso no se permite la entrada hasta que no se valore. Una vez valorado, entonces si hay condiciones para que la gente pueda visitar, se hace la apertura del parque. Todo eso obviamente con la gente de la Semade. Hay un límite en cuanto a la altura del nevado. ¿No se puede sobrepasar esa altura? ¿Cuál es? Sí, es prácticamente estamos sobre los 3,040 metros, más o menos, en lo que es el parque o la entrada, lo que es el puerto La Joya, que le llaman. Más arriba, ya casi llegando a los 4,000 metros, que es el puerto La Calle, es otro lugar permitido para que la gente pueda llegar y pueda divertirse en ese lugar. De ahí hacia lo que son las antenas, nada más, si no hay actividad volcánica, se permite la entrada a las personas. Cabe señalar que hay un programa de reforestación y de aprovechamiento de los espacios en el bosque que llevó la Semade a cabo y está completamente reforestado esa parte de la calle y que en ese lugar no había acceso para vehículos. Ahorita ya no va a ser posible el acceso para vehículos, entonces la gente que va a subir el parque nacional tendrá que tener una excelente condición física y que realmente vaya a disfrutar lo que es el espectáculo de la nieve. ¿Y para los profesionistas del alpinismo, para aquellos que sí se lanzan? Si no hay condiciones adversas en cuanto a lo que es el volcán de fuego, nos tienen que avisar para nosotros tomar nota de cuánta gente es la que sube y puedan hacer su descenso sin ningún problema. Muchas ocasiones lo hacen sin darnos nosotros cuenta y llegan a accidentarse, entonces ya cuando nosotros nos damos cuenta es porque ya están accidentados y no podemos nosotros hacer movimientos. Si nosotros tenemos tres, cuatro gentes que van a la parte de arriba, nosotros ya tenemos personal preparado para poder asistirlos en un determinado momento de que lleguen a tener algún problema en esa zona, entonces sí es importante avisar a la unidad de protección civil de que se va a hacer ascenso y obviamente ver las condiciones que se encuentran en ese momento con el volcán de fuego. ¿Por qué? Porque cuando se viene una explosión también tenemos una onda de choque y esa onda de choque viaja y nos provoca movimientos y sobre todo en el área de picos tenemos muchísima roca suelta, entonces puede haber algún desprendimiento, alguna avalancha que se pueda generar en ese lugar y que de alguna manera pueda lastimar a las personas que suben y sobre todo podemos tener consecuencias muy lamentables. Claro, así es. Es tiempo de hacer una breve pausa, seguimos platicando al regresar de ella con el comandante y cuáles son las medidas de prevención sin duda para la temporada navideña o decembrina. La pausa y ya regresamos, recuerda el teléfono 3030-5307. Volvemos.